hoy jueves, jueves ya veinticinco de febrero, esta última semana del segundo mes del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, hoy tenemos un programa padrísimo, un programa especial, vamos a hablar de los ángeles, vamos a hablar de un tema, pues, que a todos nos gusta, un tema bastante angelical, yo soy Valmaro Ponce, doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, señoras y señores, con ustedes, Alma, ¿Cómo estás, mi querida Alma? Gusto verte. Hola, hola, buenas noches, tengan todos ustedes, muchísimas gracias, Leo, Maro, por la invitación a este espacio de luz, y pues, bueno, yo soy Alma, y vamos a estar aquí platicando un poquito acerca de los temas de los ángeles. Padrísimo, padrísimo, Almita, vamos a entrar a ese tema en un momentito más, déjame saludar rápido a mi compañero, el señor Leo de la Arte, ¿Cómo está, Alito? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien, aquí contento de tener a mi querida Alma, con un tema muy interesante, con un tema que a muchos de verdad les mueve hasta sentimientos, así es que va a estar muy bueno el programa, no se vayan, vamos a tener muchas cosas interesantes, vamos a aprender cosas nuevas. Gracias, Alma, por estar con nosotros, Marito, a darle con todo. Tema bastante interesante, como dices, mi querido Leo, porque sí, ¿Quién no quiere saber del más allá? ¿Quién no quiere saber acerca de los seres de luz? ¿Quién no quiere saber acerca de los ángeles y de los seres queridos que ya se nos adelantaron, que ya están en otro plano? Y de repente, pues, nos quedamos con cosas pendientes, de repente, decimos, es que no le dije esto, no le dije el otro, los arrepentimientos, entonces, el programa de hoy, la verdad, es que pinta para muy padres, señores y señores, porque van a tener la oportunidad de, pues, que se revelen muchas cosas. Alma, platícanos, yo sé que eres abogada, eres una abogada, además que tiene maestría en derecho corporativo, y de repente, la abogada tan preparada, ya no se dedica a eso, ya no ejerce, y estás ahora dedicada cien por ciento a esto de los ángeles. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué te llevó eso? Sé que tuviste una muerte clínica, platícanos. Así es, mi querido Maro, pues, en realidad, es que en este sueño llamado vida, nosotros vamos conformando el destino, sin embargo, no tenemos el control de todo. Quiero platicarte un poquito acerca de mí, acerca de mi historia. Efectivamente, soy maestra en derecho, tengo una maestría en derecho corporativo empresarial. Mi idea de la vida, en realidad, siempre fue dedicarme a las leyes. Desde muy chiquita, la justicia, y ya sabes, todas esas ideologías del derecho, siempre me llamaron la atención. Sin embargo, mi vida empezó a cambiar en mi segundo embarazo de vida. Cuando me embaracé por segunda vez, los médicos me detectaron preeclampsia, que es que se te sube la presión arterial. Entonces, pues, fue un embarazo de alto riesgo, un embarazo complicado, sin embargo, el día en que estaba teniendo a mi bebé, estaba en una cesárea, y por unos minutos mi corazón se estuvo. Sí. Ahí fue cuando toda mi vida en realidad cambió. Yo a ese momento le llamo que hice un un trato con Dios. En realidad, en ese momento, lo único que vi fue como un cuarto blanco lleno de totales luces. Sin embargo, en ese momento, lo primero que hice fue porque como acababa de tener a mi bebé, tenía a mi esposo y a mi bebé en la parte de afuera del hospital. Sí. Pues estaba de alguna manera consciente de que algo estaba sucediendo, porque pues yo me encontraba en una sala de operación, y de un de repente, pues ya estaba en un cuarto blanco. No tenía la noción total de que mi corazón se había detenido, pero sabía que algo estaba pasando. Lo único que hacía, yo recuerdo en esos momentos, era gritar, quiero volver, quiero volver, déjame regresar a la vida. En ese momento, yo dije, yo digo que hice un trato con Dios, porque en realidad es que gritaba tan fuerte, pero tan fuerte, que llegó un momento en el que dije, ya, me dedico a lo que tú quieras, pero déjame regresar a la vida, acabo de tener un bebé, y mi esposo me está esperando afuera con otro bebé, y demás, y no sé en realidad cómo sucedió hasta el momento en el que regresé nuevamente a la plancha en donde estaba, y recuerdo que en ese momento, la anestesióloga me decía, Alma, tienes que hablar, tienes que hablar, oh, yo me dijiste que eras abogada, este, ¿qué, qué pasa si se meten a mi casa? Y me quería ella hacer hablar, y yo le decía, ¿es en serio? ¿Quieres que te asesore estando aquí en plena cesárea? Y ella me decía, tienes que hablar, tienes que hablar. Yo recuerdo haber visto, me quedó muy grabado la cara de asombro de los médicos, sobre todo, como ese rostro de, ¿de qué está pasando? Pequeña noción de lo que estaba sucediendo, yo le decía a la médica, oye, ¿dónde está mi bebé? ¿Qué pasó? Ella me decía, no, tranquila, no pienses en nada, todo está bien, y demás. Posteriormente, porque en ese momento, en realidad, es que no me dijeron lo que estaba sucediendo, pero ya después me pasan a un área de recuperación, estuve en ese lugar de recuperación, pues, bastante tiempo, hasta que ya me suben por fin a piso, y cuando se acercan mis familiares, lo primero que hacen es abrazarme, decirme que me aman, y demás, y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, hasta que los médicos me explicaron un poquito que mi corazón se había tenido durante la cesárea, y como se había tenido, pues no sabían exactamente las secuelas que habían quedado, que muy probablemente ya iba a quedar hipertensia crónica, y demás, yo tenía noción de lo que yo había visto, pero sobre todo me quedó algo muy grabado, que fue lo que había sentido en ese momento, y lo que sentí en ese momento, Maro, en realidad, fue un amor inmenso, o sea, yo sentí una paz, un lugar en donde llegué a paz, un lugar donde yo llegué al amor, mente inconsciente, que es así como yo le digo en ese momento, quería regresar a la tierra, pero la sensación era de un bienestar total, un bienestar que yo no había experimentado aquí en la tierra, entonces es ahí cuando empecé como a juntar estas piezas del rompecabezas, en donde entendí que mi corazón se había detenido, que no sabía dónde había ido, pero que había ido de un lugar que no era aquí en la tierra, y que en realidad mi mente consciente quería encontrar como una parte racional, para no hacerte el cuento largo después de este proceso, lo que sucedió es que me fui a mi casa, me fui a la cuarentena con mi bebé, a intentar recuperarme de una cesárea al final del día, y después recuerdo yo que cuando me empezaron a pasar como cosas, que yo dije que eran como raras, fue cuando estaba pasando esa cuarentena, estaba en mi casa y de repente comenzaba a ver personas que nunca más había visto, y yo le decía a mi esposa, oye, ¿y qué hacen estas personas aquí? ¿Quién las invitó? ¿Qué está pasando? Entonces mi esposa me decía, bueno, ¿quiénes? Nada más estamos nosotros en la casa, y yo decía, ay, pues esa señora que está ahí sentada, no sé qué está pasando, y empecé a escuchar como algún tipo de voces que me daban ciertas indicaciones, indicaciones como esta persona está triste, necesitas decirle que lo amamos, y empecé a escuchar cosas, pero mi mente es racional, como toda buena abogada, pues quería encontrar una explicación real, yo decía, pues creo que ya me volví loca, bienvenida a la esquizofrenia, yo decía, no, pues eso no es posible, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces lo primero que hice, pues fue acudir al médico, empecé a ir con diferentes especialistas, y demás, para realizarme, pues estudios, yo lo que quería entender una parte lógica, yo creía que a lo mejor de manera neurológica, algo se había dañado en ese proceso, pues que mi cuerpo se detuvo, sin embargo, después de pasar por muchos especialistas, ahí conocí especialidades médicas que no tenían la menor idea de que existían, pero ahí pasé por muchas especialidades médicas, hasta que un día se juntaron, pues el grupo de médicos mencionó, oye Alma, queremos platicar contigo y queremos decirte la verdad, ¿no? O sea, no encontramos un diagnóstico, no sabemos dónde está el error, no sabemos qué es lo que tienes, ya pasaste por diferentes áreas médicas, y en realidad es que no encontramos una explicación a lo que te está sucediendo, pero platícanos, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces en ese momento yo le empecé a decir al al doctor, mira, pues lo que veo es su abuelito fallecido, lo que estoy viendo es el bebé de la doctora que no nació, estoy escuchando que los que alguien me está diciendo que usted tiene esto, en un principio no tenía conciencia de que estábamos hablando de ángeles, en realidad yo solamente pues veía personas y las veía de manera natural, de manera normal, como nos vemos nosotros, solamente que un poco menos nítido, entonces eso era como lo que me llamaba la atención, que algo raro estaba sucediendo, entonces ellos me dijeron que, pues que no podían darme una explicación médica, que si quería, pues podía ser meditada con algún tipo de sedantes o algo así, que me hiciera sentir como más conforme, y que me mantuviera tranquila, sin embargo, no me quedé ahí, en realidad fueron días muy difíciles, semanas muy difíciles, en donde quería como una explicación racional, quería que alguien me dijera, oye, lo que te está sucediendo es esto, y se cura con esto, porque en realidad al principio no entendía que era lo que estaba viendo, hasta que un día decidí rendirme al plan, un día me tiré al piso, literal, y lloré, lloré, lloré durante días, y entonces fue ahí cuando le dije adiós, yo soy creyente, sin embargo ahí yo siempre dije que, pues bueno, me rendí al plan, le dije adiós, ¿sabes qué? Necesito que me digas qué es lo que está pasando, porque ya fui a todos los médicos, ya me atendí, ya hice mil cosas, y no entiendo qué es lo que está pasando, de alguna manera comencé a tener como esas retrocesos de las imágenes, como esa película mental, en donde recordé que yo grité muy fuertemente, me dedico a lo que tú quieras, me dedico a lo que tú quieras, y entonces en ese momento dije, bueno, ok, ¿a qué quieres que me dedique? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesito hacer para entender este proceso? Y posteriormente empezaron a llegar de por correo, personas que me hablaban de ángeles, y empezó a llegar mucho material de ángeles, hasta que conocí a mi primera maestra que me enseñó a manejar mis habilidades físicas de manera más asertiva, y comencé a llegar a diferentes cursos y demás cosas, en donde fue súper chistoso, porque en realidad es que yo no contaba con esos medios para ir a esos cursos que eran muy costosos, para mí, de alguna manera los ángeles fueron haciendo que las personas me hicieran donaciones para mi preparación y demás, hasta que llegué a este punto de entender que lo que me estaba sucediendo, pues no era realmente algo del otro mundo, porque todos tenemos habilidades físicas, pero algunas personas aprendemos a manejarlas más que otras. Entonces, entendí que lo que me estaba sucediendo era que estaba tocando algo que yo llamo misión de vida, y es que allá arriba Dios había elegido un camino de servicio para mí. Y entonces, ya después de este proceso de preparación, empecé a llegar a los corazones, a los mensajes de muchas personas, para poder transmitirles esos mensajes que tienen tanto los ángeles, como los seres fallecidos, para un proceso de sanación. Entonces, eso es lo que hago a grandes rasgos que yo llamo. Padrísimo, padrísimo, Almita. Esto que te sucedió, ¿hace cuánto fue? Hace cinco años. Cinco años. Así es. Hace muy poquito. Tómale, tómale tu café, tómale tu café. Estoy tomando tecito. Muy bien. Con, con, con calmita, tómale tu café, porque queremos platicar ahorita, la gente ya está activa, ahorita le nos va a platicar qué tenemos ahí de interacción con la gente, pero tú contactas con los ángeles, tú contactas con gente, seres queridos, seres queridos que ya, que ya partieron, pues, que se entienda bien, gente que ya se nos murió de nuestra familia, y cómo es ese proceso, porque mucha gente pensaría, lo que tú haces es, se llama mediumidad. Ah, sí. Eres, eres la medio, eres la que está en medio, la que contacta, y, y, tengo entendido que como funciona es al revés de como creemos, es decir, no llega la persona, por ejemplo, Pedro, y te dice, yo quiero contactar con mi abuelita, sino es la abuelita la que te contacta, la abuelita fallecida, y te pide contactar con Pedro, ¿estoy bien? Así es, mi madre, lo que sucede es esto, tenemos que recordar algo súper importante, que nosotros no somos un cuerpo físico, nosotros somos alma, somos energía, y literal, como esa energía, como tú lo sabes, hay muchas leyes físicas que he estudiado, no se crean y se destruyen, solo se transforman, y cuando nosotros perdemos un cuerpo físico, el alma nunca muere, algunas personas le llaman alma, algunas personas le llaman espíritu, pero en realidad, esa alma nunca muere, y lo único que dejamos es esa envoltura, es ese cuerpo físico, y cuando nosotros dejamos ese cuerpo físico, subimos a un nivel de conciencia muchísimo más elevado, pero seguimos en este plano, si es que hay algo que todavía tenemos que cerrar, algún ciclo, alguna cosa que se nos haya olvidado hacer, o que nos haya dejado con pendiente en nuestros seres queridos y demás. Entonces, acuérdate que los seres queridos tienen varias maneras de comunicarte con nosotros. ¿Quién no ha soñado a un familiar que ya no está con nosotros, no? ¿Quién no ha tenido su olor? ¿Les ha pasado? A mí muchas veces. Claro. Muchas veces, y aparte he soñado yo a tíos, a mi abuela, yo soño mucho, ya tiene un tiempo que no la soñó, pero soñaba mucho a mi abuela, por supuesto, y aparte la soñaba bien, y amanecía yo contento, ¿no? Cuando me llegaba a suceder eso. Pero lo que te quería comentar, entonces, hay las canalizaciones, ahorita vamos a platicar de ello, y creo que vamos a tener la oportunidad de que hagas un par, si bien nos va ahorita, ¿no? Al mitad, pero antes de eso, la muerte, la muerte porque todos no, todos no sabemos, pues, tenemos miedo natural a la muerte, yo creo que es normal, gente más, gente menos. Yo he escuchado a mucha gente precisamente hablar, decir, la muerte muerte no existe, la muerte es un paso, un paso que no comprendemos, pero tú, tú, como muchas personas que yo he escuchado que ya superó eso, que ya tuviste una muerte y luego regresaste, y que van varias veces que lo escucho, que lo que pasó fue que sentiste mucha tranquilidad, en vez de miedo, sentiste tranquilidad, te sentiste atraída, te sentiste tranquila, a partir de ahí se abrió algo, algo en ti, que te da ahora esa habilidad, como tú bien mencionabas, que todos la tenemos, pero que bueno, unos las desarrollan y tienen la facilidad de hacerlo, y entonces empiezas a hacer las canalizaciones, ¿qué es una canalización, Almitra? Ok, Maro, pues, se me hace muy interesante tu pregunta, y déjame rapidísimo hacer este recordatorio, y es que en realidad, la muerte es solo una percepción, como humanos, siempre vamos a tener miedo, aún en el estado de conciencia que yo tengo, siempre vamos a tener esa parte del ego, y el ego nos va a generar ese miedo a algo desconocido, entonces la muerte siempre va a estar acompañándonos, sin embargo, tenemos que recordar que es un proceso natural de la vida, es un proceso en el cual nosotros vamos a pasar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de espiritualidad, nos ayudará a comprender que ese proceso podemos vivirlo de manera natural, de manera muchísimo más consciente. Yo siempre les he propuesto a mi familia de luz y a todos mis familiares, que cambiemos esa percepción de muerte por una percepción de trascendencia. En realidad, no morimos, porque nunca nos vamos, la muerte no marca un final, sino un inicio de una nueva forma de amar, de una nueva forma de ser, entonces primero tendremos que trabajar nuestro estado de conciencia para entender y comprender que la muerte es un estado natural de la vida, y después de este proceso vamos a poder comprender que entonces, trabajando nuestra energía y nuestro estado de conciencia, nuestros seres queridos nunca mueren, siempre van a estar acompañándonos, y ¿cómo es que hacemos este proceso de canalizaciones? Lo único que yo hago, mi querido Maro, es con todo mi amor, abrir todas mis habilidades para que los seres queridos puedan hacerle llegar a los familiares los mensajes que les tienen que dar. Acuérdate que nosotros tenemos cuatro habilidades físicas, la clarividencia, la claria audiencia, el claric conocimiento y la claric sensibilidad. Yo me pongo en un estado de conciencia natural, un estado de paz, en donde le permito a el alma de ese ser querido transmitir los mensajes a través de mí, a través de estas, de estos claris, de estas habilidades, para poderle decir a su familiar lo que desea decir y poder cerrar estos ciclos de amor en ambas partes, tanto del alma como de la persona que se encuentra en este plano. Y efectivamente, como lo contactabas, los seres fallecidos a veces tienen muchas cosas que decir, a nadie le gustaría que si nosotros llegamos a dejar un cuerpo físico, que tus familiares se quedaran sufriendo, se quedaran en un estado de dolor, ya no quisieran vivir y pasaron por este estado como de depresión y de duelo inconsciente. Entonces, lo que hacen esas almas, como nos quieren tanto, buscan la manera de volver a llegar a nosotros para que nosotros regresemos a un estado de amor. Y con ayuda de los ángeles, este tipo de procesos es súper amoroso. Se vuelven unos procesos que nos ayudan a regresar a un estado de sanación, a trabajar nuestro nivel de conciencia y de energía para comprender que en realidad es que nunca dejamos este plano físico, sino trascendemos a un lugar para seguir viviendo, pero de otra manera. Ok, a ver Alma, una pregunta que todos nos hacemos y yo creo que nos seguimos haciendo es, la muerte como tal, entiendo lo que dices y es cierto, es un proceso natural, es un proceso parte de la vida, parte de la vida es la muerte y lo tenemos que entender, aunque es muy doloroso, aunque perder a un familiar y también depende de la manera que la perdamos, puede ser muy doloroso y luego no lo entendemos, aunque aunque queramos. Tú ayudas a sanar esa parte. La pregunta que te quiero hacer específica es, no existe la muerte como tal, es decir, no se va el alma y ahí murió la persona, como tú bien comentas, trasciende la persona, la persona va a seguir. La pregunta es, ¿vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que ya murieron? El alma nunca muere y no solo los vamos a volver a ver, sino aún en este plano físico podemos volver a tener contacto con ellos, volver a sentirlos. Solamente tenemos que dejar a un lado un poquito la parte racional, ese ego y empezar a sentir con el alma y con el corazón. Ok, eso, eso es importante. Me quiero leer, ahorita se quedamos a las, a las preguntas, nada más quiero llegar rápidamente a esto, que es importante y es que el tema se va rapidísimo, ya llevamos casi la mitad del programa y nos falta todavía mucho. Las canalizaciones, Alma, entonces es lo que habíamos practicado. Una canalización es cuando yo contacto con mi ser querido y tú estás haciendo ese trabajo de mediunidad, estás ahí tratando de contactar. Quisiéramos ver si ahorita nos puedes ayudar, si estás lista, pues, no sé cuál sea el proceso, Alma, pero tenemos a una persona de la audiencia que aparte está con nosotros en la producción. Ella se llama Yasmin y ella nos encargó mucho, dice, oye, por favor, díganle, Alma, quiero yo contactar con un ser querido que se fue. Ella, ella le encantaría contactar con ese ser querido. Ella se llama Yasmin, Yasmin Fajardo, y está conectada ahorita con nosotros. Y bueno, la gente que está ahorita en línea, por favor, compartan, por favor, pregunten, porque vamos a aprovechar que está aquí con nosotros, Alma, para que, pues, aclaren todas las dudas, mi querido Leo. Sí, no, la verdad es que este tema es muy interesante, yo poniendo atención a Alma y aprendiendo de todo, como muchos dicen, tienen miedo a la muerte, pero no hay que temerle precisamente, hay que ser parte de ella. Y fíjense que dentro de todo esto, bien lo que mencionaba, Yasmin Fajardo ya se manifestó aquí a través de las redes sociales, puso un comentario muy, muy emocionado con el tema y lista para aprender más de Los Ángeles. Y si se puede saludar a alguien muy querido que ya no está, por favor, bueno, ahí está, pero nos tiene que decir el nombre, Almita, o cómo, cómo es. Sí. Sí, que nos digas. Ok, que nos comparta el nombre, pero bueno. Exactamente. Dinos el nombre, por favor, Yas, en lo que en lo que le van a los saludos, escríbenos el nombre para ahorita decírselo, Alma. Perdón, Leo. Exacto. Bueno, vamos con los saludos, voy un poco rápido. Rosy Ortega, saludos, Almita. Mucha gente de Alma, que está aquí, presenta, muchísimas gracias. David Aguilar, Valera, hola, Almita, buenas noches, gracias. Eh, Aarón Montes de Oca, hola, buenas noches, Vane, Vane, Alma, el ángel terrenal más hermoso, te está diciendo, eh, Yasmin Fajardo, que está aquí presente, Ire Ire Ortega, interesante, todo este mundo de la espiritualidad, la verdad es que sí, David Aguilar, Varela, y se tienen a la mejor angelóloga y medium, gracias. Eh, Mari Loli Hernández, buenas noches, Ire Ire, Ortega, Almita, ¿de qué forma ves a los seres que trascendieron? Esa es otra de las preguntas, ¿de qué forma ves a los seres que trascendieron? Eh, Angélica Castillo, hola, buenas noches, chicos, buenas noches, Almita, muchas gracias, Angie, un abrazo. Andrea Neira, les envío muchos abrazos, Alma, desde Chile, cariños, gracias. Eh, por aquí, Rosario Raful, saludos, Almita, buena noche. Eh, Bomboncito Armas, hola, Almita, hola, Almita, por aquí nos está saludando. Eh, Vitori Osnaya, nos saluda, Consuelo Ramos, saludos y bendiciones, Almita, Bomboncito Armas, eh, gracias, Arianna Jiménez Ríos, buenas noches, saludos, Vane, la mejor, Paola Ponce, hola, ¿cómo están? Arianna Jiménez Ríos, excelente, Alma, eh, Rosy Ortega, la mejor, Alma, por aquí siguen mandando algunos comentarios, David sigue, eh, comentando, Angélica Castillo, se podría contactar con mi papá, manden los nombres de quien quieran contactar, ¿no? Eso es algo importante. David dice, todos tenemos habilidades, el problema es desarrollarlas. Bueno, ese es otro punto de vista. Norma Ortiz, hola, Alma, qué gusto verte. Eh, y bueno, vamos, vamos, Billy Gerra, ya en España, sorprendida con el tema, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Brenda, hola, gracias, Brenda, Laura Saavedra Gordillo, buenas noches, Irene Hurtado, hola, hola, Yasmín Pajardo, dice, gracias, Alma, gracias, Maro, Ponce, muchas gracias, este, Ignacia Ibarra, hola, eh, por aquí también nos está saludando a Paola, hola, Alma, ¿podría pedir una carta con mensaje de ángeles? ¿Manejemos esa parte también de las cartas? Eh, sí trabajo oráculo, ahorita no lo tengo a la mano, pero con gusto podemos canalizar un mensaje para ahí. Perfecto. Claudia Cervantes, Espinosa, Almita, hola, me encanta saber qué mensaje tiene para mí, mis abuelitos, que ya no están, los dos fallecieron el mismo día, mi abuelito se llamaba Prisiliano Cervantes y Petrita Vázquez García, gracias, Dulce María Mesa, gran terapeuta, eh, Luz, Adriana Montoya, gracias, excelente, Melina Antonella, felicidades, este excelente programa, Teresa, saludos, Almita, Rosy Ortega, Almita Tadoro, eh, por ahí, Adri Rivera, dice, Alma, es una gran angelóloga, me ha apoyado muchísimo, por ahí, Freddy Estrella López, hola, Alma, por favor, quiero mensajito de mi hijo John Alexander, que falleció, híjole, eh, por ahí, Normita, un ángel terrenal, sin duda, Ignacio Barra, dime, de mi esposo, él se llamaba José Adán, eh, por aquí, Amé Espinosa, hola, Alma, ¿podrías dar un mensaje de mi papá, Gerardo Espinosa? Gloria Chay, hola. Perdóname que se interrumpa. Sí, adelante, porque hablaste un poquito de Freddy. Sí, ajá. Eh, de Freddy, inmediatamente cuando dijiste su nombre, eh, vi a un niño aquí parado frente a mí. Sí. Eh, cuando yo pregunto si es el hijo de Freddy, él me enseña que, que está como pequeño, que se va haciendo grande, esto quiere decir regularmente que ya tiene un poquito de tiempo del otro lado. Eh, me dice que él falleció como de manera muy repentina, es decir, que estaba como en un procedimiento y que ya se iba mejorando, pero que después eligió volver a regresar al cielo. Eh, él habla mucho acerca de su papá, porque dice que su papá como, como que estufre mucho, como que llora mucho, como que su papá tiene otros hijos y dice que desde que su pequeñito se fue, él ha estado como en un estado de depresión muy fuerte y ese pequeñito lo que quiere decirle a Freddy es que está bien, que porque dice que su papá le pregunta mucho en una fotografía, le dice, oye, ¿estás bien? Dime dónde estás, dame una señal de que estás conmigo y es por eso que hoy ocupa este canal de transmisión para decirle a su papá que está bien, que lo ama y que por favor le salude a los otros niños. Es como si hubiera hermanitos o o primos o alguien con quien jugara de pequeño, porque hace mucha observancia de saludan a los niños y diles que los quiero y diles que estoy con ustedes. Él le pide mucho a su papá que esté como tranquilo y dice que es como si su papito le hubiera escrito algunos, algunas cosas, hubiera visto algunos escritos también desde su pequeño y que él quiere decirle por medio de este canal que lo vio, que lo escuchó, que lo leyó y que quiere decirle que lo ama y que necesita como que se sacuda el dolor para que vuelva a regresar a la tranquilidad y dice él que próximamente van a festejar como un aniversario o un cumpleaños en la familia y él le dice por favor no déjete festejar porque es como si su papá hubiera dejado de festejar los cumpleaños después de haber perdido a su hijo y y este pequeñito me dice que le diga a su papito que no deje de festejar. Es por el cumpleaños o el aniversario que va a venir próximamente. Así que mensaje interés. Ok, muchas gracias Alma. Este Leo tenemos el nombre de ya de de Yasmín. Sí, de Yasmín. Sí, ahí tenemos el nombre de Yasmín, pero me sigo así y ellos te van a ir contestando. Yo voy diciendo los nombres y ellos te van a ir contestando o cómo hacemos la dinámica para que sea un poquito porque están escribiendo muchísimo. Sí, se están recorriendo los mensajes. Estaría súper padre que que lo hiciéramos de esta manera y si quieres voy jalando la energía de quien de quien como que tenga mayor energía voy jalando estos mensajitos y si tienes el de ya pues con gusto le damos. Ya está ahí mi querido Marito si lo tienes a la mano porque yo estoy arriba. A ver. Es de los. A ver déjame ver si está por acá. Rafael. Rafael Castillo. Yasmín Pacardo. Ahí está. Saber de Rafael Castillo. Así es. ¿Qué es su abuelito dijo ella? ¿O quién es? ¿Qué parentesta tiene con él? Un ser muy querido. Dijo nada más. No dijo quién. Un ser muy querido solamente. Déjame le pregunto. Ah. A ver pregúntale a ver si ya está el buen Rafa. Si está el Rafa aquí. Fíjate eh lo primero que que recibo lo primero que recibo es un ramo de flores. Eh este ok. Este personaje Rafael me dice que le quiere regalar flores a Yasmín que porque dice que que a Jazz le gustan mucho las flores que tienen un significado como especial que no se pudieron despedir y que eso a Jazz le como que hace que su corazón se ponga muy triste que porque eh que porque ellos en este proceso de vida en el que Rafa se fue que ellos habían quedado como de llamarte en siguiente día como que como es como que si Rafael hubiera dicho espérame tantito me compongo y te llamo me compongo y te veo y y es como si no hubieran podido hacer este cierre de ciclos y que Jazz se quedó como con esas ganas de despedirse. Lo primero que quiero decirte Jazz es que Rafa está bien. Rafa es súper como súper dichara. Chero le encanta la música, le encanta hablar. Él me enseña mucho su muñeca. No sé si su muñeca tiene como un reloj o una pulsera. Es algo significativo que es como si si esta o te gustara tuviera un significado como contigo un reloj o una pulsera que tiene la muñeca porque me hace mucha señalización a su muñeca y dice recuerda que el tiempo no existe que que nosotros como que de alguna manera seguimos unidos del alma, seguimos unidos del corazón. Rafael me dice que él le decía como que bromeaba con Jasmine y le decía Jazz, Jazz, Jazz y es como si se moviera y y lo hiciera como muy gracioso y dice que que tiene como ese contacto, ese amor, ese esa luz que los une, que le digan a Jazz que no necesitaron despedirse porque siempre van a estar en contacto y también me dicen que Jazz agarra como un teléfono para recordarlo. No sé si en el teléfono ve fotografías o ve mensajes de él, pero dice quiero que sepas que a través de estos mensajes yo estoy contigo porque dice que como que en los últimos momentos que ellos estuvieron juntos se dijeron cosas muy especiales y que Rafael de manera inconsciente si logró como despedirse de ella y le dice tranquila, siempre voy a estar como acompañándote, siempre vas a estar en corazón y no sé qué significado tiene para Jazz, pero Rafa me enseña una blusa que es un es como una blusita como si tuvieran una blusita favorita que que no sé si Rafa se la regaló o a Rafa le encantaba que ella utilizara esta blusa. Entonces por medio de este símbolo él le sigue diciendo estoy contigo, estoy acompañándote todo el tiempo. Así que este es el mensaje para Jazz, ve Rafa y me enseña muchos corazones como diciéndole te amo, te amo, te amo, te amo, mensajes para esto. Yo creo que de ahí me quedó Marito, oye, yo creo que de ahí viene, ya contestó Jazz y puso que era su expareja. Ah, su expareja, ok. Era su expareja, entonces ya también por ahí comentó que sí es cierto que fue justo así como pasaron las cosas y agradece aquí, ya está escribiendo y dice Jazmín, gracias Rafa y manda muchos, pues ahí, no, le da risa entre emoción. Adelante. Si me lo permite Rafa, hay un mensaje en especial Jazz que dice unas palabras anteriores y termina con un te amo. Rafa me pide que lo releas, releas como en tu mente varias veces y que eso te va a dar tranquilidad, que porque tú sabes que este mensaje tiene un significado de especial. Ok. Ok, bueno, mira, esto se me vibra, me vibra a mí la parte del pecho, pero bueno. Talito, talito se vibró, sí, sí, sí. Oye, hay mucho, hay mucha interacción, hay mucha interacción, mi querido Leo. Sí, no, no, sí. Y este, creo, creo que antes de Jazz te quedaste ahí con, con, me quedé. Es que se van corriendo los mensajes, pero te habías quedado con alguien que, de su, de su esposo, ¿no? Eh, sí, ya la verdad, ya. Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, perdón, a ver. Adelante, adelante. Dice, eh, Marta Altamirano, mi gran amor, mi esposo partió hace un año, se llama Fidel Agustín Rostán, quiero saber de él, por favor, no puedo más. Ok, Martita. Primero, déjame decirte, Martita, que tienes a Arcángel Miguel en todo su esplendor. ¿Eso qué, qué quiere decir? Martita, no estás sola, sé que estás pasando por un proceso de duelo, sé que tu corazón y tu alma están un poquito apagadas, pero quiero recordarte a través de este mensaje que no estás sola, que tienes muchos ángeles cuidando de ti, sobre todo tienes la fuerza y el poder y el alma de Arcángel Miguel, que es quien te acompaña y quien va a estar ayudándote en este proceso de duelo. Cuando le pido a Arcángel Miguel que se me pueda ayudar a contactar con Fidel. Puedo ver el, ok, puedo ver el espíritu de alguien, estoy pidiendo que se acerque porque déjame decirte que a tu Fidel no le gusta hablar con gente que no conozco. Entonces lo primero que hago es explicarle un poquito lo que estamos haciendo, la dinámica que estamos haciendo, él se acerca. Lo primero que quiero decirte es que Fidel dice que muchas gracias por la cruz, que tú hiciste o pusiste un símbolo de una cruz que tenía que ver con él, que se la pusiste especialmente a él y que quiere agradecerte. También habla acerca como de una fotografía especial que tú le mandaste hacer y quiere agradecerte. Dice que es como que un acto de amor que hiciste hacia él. Ok, Martita, Fidel te llama de otra manera. Fidel no te dice Martita, Fidel me me hace ver dos palabras, me hace ver mami y me hace ver amor. Quiero decirte que que Fidel está bien, que está tranquilo, que está cuidando de ti, que él dice que no te tienes que rendir, él dice que él tenía que regresar al cielo porque su cuerpo físico ya estaba bastante cansado, que él se había comentado en algunas ocasiones que él ya estaba listo para regresar con Dios, que él ya estaba listo para irse. Dice que no te sientas sola, me enseña como que tú abrazas ropa de él o una cobija de él, algo que tiene que ver con él. Y dice él que a través de ese símbolo quiere que sepas que que están unidos, que están como acompañándose. Entonces mi querida Martita, hoy quiero decirte en nombre de Fidel que te ama con todo el alma, que no soporta verte llorar, que eres una mujer súper valiente y súper fuerte en este proceso y que siempre va a estar como protegiéndote, que porque tú cuando le hablas, porque le rezas o le hablas y que le dices cuídame, por favor ven, acompáñame, que de repente sientes como en tu cama, como si alguien te sentara y dice, quiero decirte que soy yo tu amor, como tu tu hombre, tu papi, que siempre voy a estar cuidando de ti y amándote. Él dice que le encantas y que cuando llegó al cielo y Dios le preguntó que qué fue lo que más le gustó de esta vida, dijo que tú que eres tu amor y que él se ve esperar hasta el día en que se vuelvan a encontrar. Así que ánimo mi querida Martita, vamos a hacer mucha oración, pero sobre todo recuerda que el amor trasciende vidas y que Fidel va a estar contigo hasta la eternidad. Mensaje de Fidel para Martita. Ok, muchas gracias Almita. Oye, tenemos una una fan destacada que siempre está igual con nosotros, ella se llama Angie Castillo y si es posible ella quiere contactar a su papá, se llama José Luis Castillo, Jorge Alfredo, a su abuelo David Aguado, dice Ame Espinosa, a su papá. Bueno, me están, es que me pusieron. Es que son varios. Exacto. Una lista. A ver, perdón. Entonces Angie Castillo quiere contactar con su papá, José Luis Castillo. Ok. Y si es que está retomando, ¿verdad? La gente que nos está apoyando del equipo de la radio está retomando, nos está poniendo ahí como un una síntesis. Un listado. Muchas gracias por el apoyo. Perdón, Almita. No, no, hay cuidado. Angie, ok, José Luis. Ok, lo primero que me hace ver José Luis es, me hace escuchar música, es como si José Luis le encantara la música. José Luis es un hombre muy bailarín, como siempre, siempre contento, siempre bicharachero. Mi querida Angie, quiero que sepas que tu papito que te ama inmensamente, me dice que eres su niña como desde muy pequeña, o es como si fueras la pequeña, me dice la consentida. Quiero decirte que tu papito está bien, está tranquilo, está como con su mamá, está con más personas, porque me enseña mujeres que lo que lo apapachan, que lo abrazan. Dice que extraña mucho como esas pláticas que tenía contigo, me dice que por favor no dejes de soñar, que siempre está a tu lado, que siempre está protegiéndote, y que no te sientas como desamparada, que porque a veces te preguntan por él y tú pones cara de tristeza y dices, no, es que mi papito ya falleció, mi papito no está aquí. Y dice, no, no, tú tienes que decirle, mi papá está cuidando a mí, mi papá es un gran ángel que siempre va a estar a mi lado. Dice, no, no te pongas como triste pensando que yo no estoy a tu lado, y siempre estoy cuidando de ti. Y me enseña como muchos rayos de sol, rayos de luz, y me dice que siempre que mires como este símbolo, va a ser un símbolo como de decirte, estoy protegiendo. Y ni, no tengo la menor idea, me enseña un número, el doscientos tres, me enseña el doscientos tres, me dice que tiene como un significado en en ustedes, doscientos tres. Así que mi querida Angie, observa bien porque me muestra un dos, un cero, y un tres, un dos, un cero, y un tres. No sé si tiene que ver con los hijos, con la familia, hace hace dos, cero, tres, dos, cero, tres, me dice como que ustedes son mi amor, ustedes son mi amor. Observa cuántos hijos tiene, quiénes son los miembros de la familia, porque es como si hubieran partido, por ejemplo, dos personas en tu familia, y si hubieran quedado, o algo así, pero me hace como esa combinación, diciéndome que está ahí con ustedes. Así que mensaje para Angie de José Luis. Oye, Elmita, yo sé que tenemos. Que le digan José Luis. Que le digan Pepe. Pepe. Yo sé que tenemos poco tiempo, y el tiempo apremia, y aparte que tú es, es mucho desgaste lo que estás haciendo, primero, este, tú nos dices cuando, cuando ya no, cuando ya estás cansada, por favor, pero, eh, Pili, Pili GR, como dice Leo, Pili, eh, Gómez, quiere contactar con Erika. Este, este es, es muy importante para ella porque Erika partió hace poco, entonces, eh, creo que hubo ahí algo, 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 algo importante. Ok. Eh, Pili, déjame decirte que, que se siente mucho la energía de, de Erika contigo, sé que es una hermana para ti, eh, déjame decirte que Erika quiere que sepas que está bien, eh, dice que escuchó cuando tú dijiste que ya no merecía haberse ido de esa manera, pero déjame decirte que Erika está en total paz, que está en total tranquilidad, me enseña que, que tú ayudaste como que a guardar unas cosas que eran de ella. Eh, me dice que, que gracias, como el apoyo que le has dado a su familia, que te has portado súper linda, y, y, y como súper servicial con su familia. Dice gracias, hermosa, gracias amiga, gracias hermana, te lo voy a agradecer toda la eternidad. Eh, dice que tú dices unas palabras para su familia muy bonitas, que ella no tenía la menor idea que tú pensaras tan lindo de ella, que, eh, cuando te enteraste que ella había partido, cerraste los ojos, lloraste, y le dijiste que la amabas, le dijiste que, que, que gracias por estar a tu lado, y cosas así, y dice ella, quiero que sepas que todo eso que dijiste lo escuché, que te lo agradezco, y que siempre voy a estar infinitamente agradecida, y me enseña este símbolo, y dice siempre amigas, siempre amigas, siempre juntas, siempre unidas. Mensaje de Erika para ti. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me digo Marito, tenemos más, y siguen llegando, siguen, no sé si nos vayamos con el tema del resumen de, que nos mandan por parte de, 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 del apoyo en, en redes sociales, o seguimos con, con los, los más recientes, bueno, es que están escribiendo bastante, agradecemos mucho a la gente que esté muy participativa, por ejemplo, aquí Rubén, eh, me llegó este mensaje, Rubén, y él abastida, dice, hola, un saludo desde Colombia, bendiciones, un mensajito de mi esposo Germán Padilla, nació dos de mayo del sesenta y seis, y murió el cinco de febrero del dos mil trece, léeme, por favor. Ok. Bueno, ya te leímos. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el nombre de, de su esposo? Germán Padilla. Ok. Mi querida Rubén, eh, déjame decirte que Germán, eh, me hace mucho reír porque me dice que, que es como si, si te estuviera amando, te estuviera cuidando, dice que eres el más chulo, que eres el más hermoso, que te quiere mucho, que, que, que estás como, como muy guapo, o sea, habla, habla mucho acerca como, como del amor del, del físico, eh, dice que, ok, que le gustaría primero decirte que no se ha ido, que está a tu lado, eh, es como si a través de este mensaje él quiere darte como ese permiso de rehacer tu vida, él dice, necesitas levantarte, gracias, eh, qué padre que estás siguiendo adelante, él dice que está enterado de todo lo que estás haciendo, y que a través de este mensaje quiere como darte este permiso de decirte que está cuidando de ti, eh, dice que ustedes tenían un juego como muy, como muy pasional, muy lindo, de, de hablarse al oído, de soplarse al oído, y me dice, dile que lo amo, por favor, dile que lo amo, dile que lo amo, y me habla así como mucho amor, dándome, pero dice que, que, que por favor, como que te llenes de ese amor, de esa felicidad, que ustedes jugaban mucho, bromeaban mucho, estaban como, como siempre cotorreando, dice que lo que más extraña en la tierra es su frappé, como, como ese raspado, no sé si en Colombia se diga igual, pero es ese raspado, y, y, y dice que, que le encantaría dar todo por comerse un zancocho contigo, y, y como que es, es algo de comida, o algo así, dice, extraño los zancochos, extraño como los domingos, de, de familia, extraño todo eso, mi amor, pero quiero que sepas que estoy contigo, que estoy cuidando de ti, y que nunca me voy a ir, él habla muy rápido, cuando me transmite los mensajes, de hecho, si te das cuenta, mi manera de hablar cambia, porque él habla sumamente rápido, pero quiere transmitirte ese mensaje, decirte que te ama, que no sabe cuánto tiempo tiene, para decirte todas esas cosas, pero que quiere que sientas todo su amor, todo su cariño, que estás súper, como súper guapo, súper lindo, y dice, te amo, te amo, te amo, te amo, sigue, sigue, ok, súper guapa, súper linda, y dice, te amo, te amo, y, y me enseña mucho, como un short, que dice que es, que tú sabes, que es el que más, como que el que más le encanta que te pongas, que te lo sigue viendo, y que te ves súper guau, y súper mami, súper guau, así que, mensaje de tu ser, querido. Muy bien, muy bien. Rubiela. Sí, te vuelvo, te vuelvo a decir, Alma, tú nos dices, tú nos dices, no, 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 tú me vayas a alcanzar. ¿Quieren? Hacemos uno más, y buscamos algunos mensajitos de los más. Ok, a ver, déjame decirte este que es, es de los más, de los más, este, antiguos, pues, de los más arriba. De los primeros mensajes. Exactamente, es de, eh, Vitor y Osnaya, dice, Alma, regálame un mensaje de mi mamá, hoy era su cumpleaños, y el mío también, ella se llamaba María Benita Ortiz Godínez. Ah, mira, yo estoy escribiendo en esta hojita, se me cayó mi chocolate, yo estoy escribiendo en esta hojita, es que tengo que comer chocolate para mantener mi nivel energético. Ok. Eh, yo estoy escribiendo en esta hojita alguno de los nombres de los que me están diciendo. Ajá. Y quiero compartirles esto. Ay, cuando tú me estabas hablando de ella, escribí aquí súper rápido, Asnaya, y mira qué nombre se escribió aquí abajo. ¿Alcanzan a ver un poquito? Ahí, ahí está. María. A ver otra vez, perdón. Ajá, así es, mira. Observa. María, sí. ¿Y por quién nos preguntó ella? Que nos preguntó por María. Así es. Benita Ortiz Rodínez y. ¿Te das cuenta? Sí, claro. A lo que voy. Parte de Vítor. Vítor y Esnaya. Así es. A lo que vamos es eso. Al yo recibir el nombre de la persona que quiere conectar, inmediatamente yo recibí este nombre de María. Ok. Ok. Con eso te comparto lo siguiente, que los seres queridos siempre van a estar ahí para nosotros. Siempre van a estar súper atentos. Nunca van a desaprovechar una oportunidad de comunicarte. Inmediatamente cuando te dices el nombre de de esa personita, su familiar, me dice María. Inmediatamente la apunté en esta hojita y después posteriormente tú me dices, es María con la que quiere conectar. Eso es lo que hace es reafirmarme que es tu mamá. Ok. Lo primero que quiero decirle a mi pequeña amiga es que María es una mujer muy espiritual, es una mujer que ha trabajado mucho la conciencia, porque cuando yo conecto con María me hace ver como una libertad total, me hace sentir un estado de liberación majestuosa, o sea, un estado de tranquilidad. Quiero decirte amiga, ok, que tu mamita está súper tranquila, que está súper bien, que dice que ella rezaba mucho en vida, y que tenía un inmenso amor y una inmensa creencia por Dios, y por algunos otros como imágenes, porque me tenía diferentes santos incluyendo como la Virgen María, y te quiero decirte, hija hermosa, que siempre voy a estar a tu lado, que estoy súper orgullosa de ti, que eres como una la mejor, como una guerrera, que le sigas echando muchas ganas, que ella está en un lugar de paz, que se siente como muy contenta, que se siente muy liberada, que dice que al momento de haber trascendido quitó todo el dolor, y me enseña mucho sus piernas y su estómago, es como si algo hubiera pasado en vida, que ya le dolían estas dos partes del cuerpo, y dice que una vez que trascendió, Dios le quitó absoluto dolor, y la regresó al amor, y dice que ella siempre te enseñó a sonreír, a echarle ganas, que siempre fuiste como su niña hermosa, y que hoy por hoy tienes que ser como muchísimo más fuerte en la toma de decisiones, que porque dice que estás viendo algunos temas de trabajo, y que le pediste a ella que te ayudara a conservar o a encontrar un trabajo, y dice yo siempre voy a estar ahí apoyándote y echándote porras, tú puedes, échale ganas, te amo, y siempre voy a estar como en tu corazón, y Dios me permite bajar a decirte constantemente que te amo, es como si esa amiga la soñara a su mamita de manera constante, y a través de esos soños le dice te amo, te amo, te amo, y siempre voy a estar como cuidando de ti, y no sé quién es Pablo en la parte de la historia, pero tu mamá señala a un Pablo, mensaje de María. Oye, padrísimo, rápidamente, nada más antes de que entremos a los temas de los mensajes de los ángeles, este último, por favor, porque también ya se nos había pasado, y está muy atrás, es de Ana Campos, Ana Campos Ponce, quiere saber si hay mensaje de su papá. ¿Se aparece el nombre de tu papá? José Campos. Ok. Lo primero que recibí aquí fue la J. Ok. Ok, es un caballero, es señor José. Lo primero que me entiende es un porte increíble, es un hombre que está impecable, y que huele delicioso, huele a esos perfumes de súper varoniles, él me deja verlo muy joven de edad, otra cosa que quiero compartirles es que los seres fallecidos siempre me dejan verlos de la manera en la que ellos eligen, de la manera en la que ellos quieren o fueran más felices, tu papito me deja mirarlo muy joven, dice que él falleció de manera muy rápida, inesperada, pero que quiere decirte, mi querida Anita, que los campos nunca se rinden, que tú sabes que el apellido que ustedes tienen, tiene mucho significado en la familia, y tiene mucho significado de amor, y dice, hey, tú sabes, Anita, que los campos nunca nos rendimos, dice que muchas gracias por llevar como que su nombre muy en alto, dice que tú le dedicaste como algún escrito, una tesis, o unas palabras, que tú le dedicaste algo, y que dice, sabes, te escuché, te amo, te felicito, te agradezco, y siempre voy a estar como cuidando de ti, ella, él dice, ponte en estos zapatos de los campos, los que salen adelante, los que son campeones, los que son guerreros, y me dice que en el cielo, siguen mirando al fútbol, que Dios dé permiso de mirar tu fútbol, y que le encanta, que te ama, y que siempre va a estar cuidando de ti, mensaje de don José para mí. Pues ahí está. Oye, Marito, yo aquí tengo un mensaje, tal vez, no sé si nos llega a dar tiempo, pero aquí nos está insistiendo mucho, dice, hola, mi nombre es Paola, de Mesita Spa, si lo menciona, dice, hola, mi nombre es Paola, quisiera saber si me pueden ayudar, qué sucedió con el papá de mi hijo, desapareció hace dos años, diez meses, de una desaparición forzada en Jalapa, de diez días, de días Oaxaca, y no sabemos nada de él, su nombre es Omar Peralta Torres, si ya no está con nosotros, porque no sabemos nada, podría enviarme un mensaje, o sea, en realidad se desapareció, y eso es algo. No saben de él, no saben. No saben, no saben qué pasó con él. Ok. Ok, Pau, déjame platicar de algo. Lo más amoroso que puedo hacer por ti es que los ángeles están cuidándote y están guiándote. Es que lo más amoroso que puedo hacer por ti es compartirte ese mensaje de tus ángeles. Me dicen los ángeles que tú sabes como el proceso que estás siguiendo, que tienes que seguirle echando ganas, que tienes que seguir como cuidando de tu familia. Hay muchos temas que son muy delicados y que no quiero como transgredir algún tema personal, pero quiero decirte que no estás sola, que los ángeles están cuidando de ti, que tu esposo tiene que seguir un trayecto de vida, que tienes que como que volver a regresar a esa paz. Sé que las cosas pasaron por algo de esta manera, que hay cosas que no podemos controlar, pero que no estás sola. Que Dios y los ángeles siempre te van a dar esa fuerza, ese poder de seguir adelante, que hay mucha información que tenemos que mantener para nosotros mismos, pero que tu corazón sabe el verdadero camino de lo que estás pidiendo, que te mando muchas bendiciones, mucha fuerza, mucho mi amor, que voy a estar haciendo mucha oración por ti y por tu familia, porque vamos a salir a de las personas. Ese es el mensaje que tienes tus ángeles para ti. Ok, ok, perfecto. Pues ahí está. Este, yo, a mí lo que me puede llegar a sorprender de Alma es que como en un principio yo logró manejar tantos, tantos casos y tantas peticiones, ¿no? Porque son casos que a veces son muy dolorosos, o sea, yo sin conocer a la gente y al saber lo que ellos están exponiendo, si es, si te pega, o sea, si llega un momento que te da un poco en el sentimiento, pero bueno, Alma, yo creo que estás aquí para eso, en este plano terrenal, de verdad, la verdad es que sí. No, no, y mi respeto, no, mi respeto para estar manejando tanta energía, porque es una energía, pues, brutal la que se está manejando en estos momentos. Ya estoy cuidando. Alma, fíjate nada más, todo el desgaste que tiene, yo me imagino. Alma, ya casi nos vamos, todavía tenemos tiempo, nada más, antes de que se nos pase, por favor, para la gente que nos está viendo, ¿de dónde te contacta la gente? Porque desafortunadamente queda muchísima gente que sigue preguntando, que siguen diciendo, oye, yo, por favor, oye, yo quiero contestar a mi ser querido, etcétera, y la verdad es que yo siento feo, pues, de que no podamos complacer a todos. Yo también. Yo te pido, por favor, una cosa, Alma, que regresemos, que regrese con nosotros, que te queramos comprometer ahorita aquí en vivo, a la gente, para que regreses, pero también comentarle a la gente que, bueno, Alma, a esto se dedica, Alma tiene su canal, Alma tiene su Face, ahorita nos va a decir dónde la vamos a encontrar, Alma da terapias, Alma la pueden contactar, y ya específicamente, oye, Alma, yo quiero que me des una terapia a esto, y bueno, ya lo trabaja individual. Ahorita fue muy rápido, ahorita es, pues, una plática muy, muy, muy por encima. Entonces, ¿dónde te encontramos, mi querida Alma? Ay, pues, muchas gracias, Mara, por permitirme compartir mi información. Tengo una familia de luz, llamada Camino de Luz. Tengo una página de Facebook, precisamente, que se llama Camino de Luz. Me encuentran también en Instagram, y en YouTube, en WhatsApp, también. Efectivamente, me dedico a dar terapias individuales. También preparo terapeutas para mostrarles cómo manejar sus habilidades psíquicas en las diferentes áreas que los ángeles me han enseñado, y pues, bueno, si tú estás pasando por algún proceso que quisieras recibir la guía de tus ángeles, que de repente siempre nos hace falta regresar al amor y mirar las cosas desde un estado de conciencia genuino, podemos agendar una sesión privada en el cual ya vamos a estar solamente nosotros y los ángeles, donde los ángeles te van a dar los mensajes que necesitas escuchar para seguir tus procesos de vida, y si perdiste algún ser querido y sientes esa necesidad de volver a conectar con él para cerrar algún ciclo de manera amorosa, te invito también a agendar alguna terapia conmigo por medio de mis redes sociales. Acuérdate, Camino de Luz, mi nombre es Alma, y siempre estaré al servicio del amor, y por supuesto que nos vamos a ver aquí todas las veces que quieran, yo fascinada. Gracias. Ya es un compromiso, mi querido Leo, ya es un compromiso. Ya está ahí. Sí, es mucha gente, y yo te quiero preguntar, Alma, este, qué pasa con todo esto que estamos viviendo, esto de la pandemia, el COVID, tanta gente que se nos está yendo, y que, bueno, el sentimiento de mucha gente que no se pudo despedir, que no pudo decir, oye, por favor, yo, este, te amo, la importancia, le hemos dicho en muchas ocasiones de decir, te amo, ¿no? La importancia muchas veces de abrazar, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez, esta gente que se está quedando ahorita por el momento, sin un mensaje de tu parte, sin un mensaje de su ser querido, sin un mensaje de los ángeles en este momento, ¿qué les dices a ellos, a todos ellos que se están quedando ahorita pendientes, cuál es el mensaje para ellos? Y si hay algún tip o algo que se pueda hacer, que tú les dijeras, sabes que esta noche trata de hacer esto para conectar con tu ser querido, no sé, ¿qué consejo nos da? Lo primero que quiero recordarles a todos es lo que los ángeles me han enseñado, y es que la muerte no existe, es solo una percepción. Recuerda que tú puedes hablarle a tus seres queridos normal, como les hablabas en vida, ellos pueden escucharte, incluso puedes decirles a ellos, dame una señal, dime algo, comunícate conmigo, pídele, háblales, háblales de manera natural, estos lazos de amor inquebrantables que nos unen a nuestros seres queridos, jamás se rompen. Entonces, recuerda una cosa, que la muerte es solo una percepción, cierra tus ojos, conecta con tu alma, conecta con tu corazón, y vuelve a recordar que ese ser querido que está ahí, sigue cuidando de ti, y yo en nombre de estos seres queridos por medio de este canal de amor, hoy quiero decirte que tu ser querido te ama infinitamente, y que a pesar de que ya no tenga un cuerpo físico por medio de este canal te está diciendo, estoy contigo, esa es la palabra que más escucho de todas estas personas que hoy están aquí con nosotros, dice estoy contigo, así que siéntete acompañada, siéntete bendecido, siéntete amada, cierra tus ojos, toca tu corazón, pon tus manos en tu corazón, y tú también respóndele a este ser querido que estás con él, haz que este amor inquebrantable te vuelva a uno, así que no olvides de eso, no olvides que tienes la guía de tus ángeles, que nunca estamos solos, que siempre tienes esos mensajeros amorosos, no importa si no les dices ángeles, diles amor, diles universo, diles energía, como quieras, pero recuerda que no estás solo, porque porque sé que mi misión especial en esta vida es recordarte que el amor siempre cuida es. Ok, ok, qué bonito. Oye Marito, la verdad es que sí, está muy padre, muy bonito este mensaje, y creo que a todos nos llegó, ¿no? Finalmente es algo inesperado lo que pasó el año pasado, ¿no? El 2020, y sigue habiendo muchos decesos en estos, en este tiempo, en esta temporada, pero a lo que voy es que, bueno, ahí nos siguen escribiendo, por ahí, escribieron muchas veces, yo, yo, por favor, yo, yo, de mi querida Brenda, mi queda Briana, que estuvieron ahí muy constantes, no sé si ellas quieren ver, o hay una pregunta interesante que hizo Briana, dijo, ¿cómo poder contactar nosotros a nuestros seres queridos? Esa es una, y si hay un mensaje para ella, y Brenda también decía que si hay algún mensaje para ella. Ok, a ver, sí, ¿cómo las vamos a conectar simplemente en un, estar en un estado de paz? Recuerda que desde el caos, desde el miedo, a veces no alcanzamos a percibir todo el panorama, puede que tu ser querido se está tratando de comunicar contigo, pero como vamos súper veloces, y vamos con miedo, y estamos en un estado de dolor, no podemos percibir la energía sutil que los seres fallecidos o que los ángeles nos quieren decir. Lo primero que quiero pedirte para conectar con tu ser querido es regresa a la paz. Sé que es un proceso de repente que puede generar dolor, pero intenta volver a regresar a este estado de conciencia y a este estado de tranquilidad, para eso puedes utilizar la energía amorosa de tus ángeles, que siempre van a estar regresándote a este estado de conciencia. Entonces, regresa a tu paz y desde ese estado de paz, háblales. Desde ese estado de paz, diles, diles que se comuniquen contigo en sueños, diles que te manden mensajes, vas a ver mensajes, pero deja un poquito la parte racional y comienza a observar las señales que ellos van a estar dejando. De igual manera, tus ángeles siempre van a estar ahí cuidando de ti, pídeles de esa guía amorosa. Y me decías, Marito, ¿para quién mensajito? Sí, había mensaje de los ángeles para Briana y para Brenda. Adriana. Briana. 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 Y Brenda. Sí, hay mensaje para ellas. Ok. Mi querida Briana, lo primero que quiero decirte es que tienes Arcángel Miguel y Arcángel y Samuel contigo. Me dicen que estás trabajando procesos de amor propio y que como que no dejes de descuidar tu alimentación porque de repente te pasas como comida y que eso no está siendo muy saludable. Así que regresa al orden de la alimentación y al orden de la mente y que muy pronto vas a encontrar el empleo que les estás pidiendo. Mensaje de tus ángeles. Y para mi querida Brenda, tienes Arcángel Tatiel y Arcángel y Metastrón. Dicen que dejes de ser tan desesperada desesperada, que porque de repente te desesperas mucho y crees que ellos no te están escuchando y dicen claro que escuchamos tus peticiones y créeme que las nuevas oportunidades que estás pidiendo en menos de tres meses van a llegar y vas a tener como un estado de estabilidad y de conciencia. Así que mensaje de tus ángeles. ¿Qué pasa con esas? Dígate Maro que quiero compartir algo. Sí, perdón. Dime, dime, dime. Perdón. Eh, quiero compartir algo. En mi página utilizo mucho un ángeles contigo. Sí. Y en ángeles contigo les decimos a las personas que ángeles tienen con ellos. ¿Esto para qué te sirve? Porque como son ángeles que que cada uno de ellos trabajan un área de vida, tú al saber qué ángeles están contigo, puedes poner más atención en esas áreas de vida. Ok. Eh, son ángeles, son, son ángeles, son arcángeles. Eh, rápidamente, ¿cómo está esto de las jerarquías celestiales? Eh, tengo entendido que son quince arcángeles. Ah, fíjate nada más, mi querido Mar, es súper buena pregunta la que me estás diciendo, te voy a contestar lo que los ángeles me contestaron en su momento, y es que no existe tal separación. El amor es amor en cualquiera de sus formas. Esa pregunta me la contestó en su momento a arcángel Miguel, donde yo le decía, ¿cuál es la supremacía? Porque yo también he escuchado de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y demás, eh, energía, y arcángel Miguel me dijo, no existe que unos sean más y unos sean menos. El amor es amor en cualquiera de sus formas. La energía con la que yo trabajo es la de quince arcángeles que tienen como ciertas áreas de nuestra vida que nos van a ayudar a resolver, por ejemplo, arcángel Samuel que trabaja con el amor, arcángel Satiel que trabaja los cambios, arcángel Asrael que trabaja procesos de duelo, y demás, pero en realidad no existe que unos sean más menos, todos son igual de amorosos, igual de importantes, desde el ángel de la guarda, el ángel custodio, los arcángeles por misión de vida que tenemos, y los ángeles mismos, que quien no ha experimentado ese amor de alguna persona desde la tierra, que nos ayudan a diferentes cosas, y que decimos nosotros, oye, parece ser un ángel en la tierra. El amor es amor en cualquiera de sus formas, no hay una separación. Entonces, los ángeles como amor, siempre nos van a estar asistiendo, esto es lo que los arcángeles tienen diferentes como especialidades, por así decirlo, que nos ayudarán en estos procesos de vida. Oye, Elmita, los ángeles nos pueden decir, ¿por qué de repente la muerte inexplicable? Me explico, ¿por qué de repente gente que nosotros consideramos que no debe de morir, gente buena, gente joven, que de repente puede morir por COVID, que puede morir por cáncer, que puede morir, y que digamos, ¿por qué se va? ¿Por qué se está? ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Tenemos algún mensaje claro de esto que sucede? Claro que sí, fíjate nada más. Tenemos que eliminar la percepción de que la muerte es un castigo. Tenemos que abrir nuestra conciencia, es que la muerte no es el final. La muerte es un regalo. Imagínate nada más, que allá arriba, le digo yo, tenemos a un padre, a un jefe súper amoroso, que nos quiere tanto, y que nos ama tanto, que llegar a un momento de la vida que nos dará el regalo de volvernos a reunir con él. Tú te imaginas que es llegar a un lugar donde te van a amar totalmente de manera incondicional, donde dejas de tener la limitante de un cuerpo físico, y ya te puedes mover en total libertad, en total amor, debemos de dejar de pensar que la muerte es un castigo, la muerte es un regalo, en donde regresamos a casa, regresamos nuevamente al amor, a la fuente de la cual emanamos. Entonces, haga alguien que haya perdido un ser querido, recuerda esas palabras, y es que el amor, el amor es amor en cualquiera de sus formas, y el amor sana, y la muerte es un estado de amor y de conciencia que no se elevará a un estado superior. No existen las almas que sufren, no existen las almas que van a estar padeciendo, ni que van a estar venando, simplemente es un estado de conciencia. Entonces, si tú perdiste a un ser querido, si crees que porque era muy joven no tenía por qué irte, o porque era bueno, o algo así, recuerda estas palabras, la muerte no es un castigo, la muerte es un regalo. Si tú hubieras podido experimentar esa luz, esa paz y ese amor que se siente regresar a la fuente, créeme que tengo muchos pacientitos del otro lado, que me dicen Alma, si nosotros en mi vida hubiéramos sabido lo que era morirte, hubiéramos dejado de haberle tenido tanto miedo. Entonces, mi labor en esa era es recordarte que el amor es maravilloso, y que la muerte es solo un estado de conciencia, y que tenemos que entender que la muerte no es un castigo, es un estado de trascendencia para una vida diferente. Alma, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros, los seres mortales, de los seres de luz, de los de los ángeles, de quienes estamos hablando? ¿Qué nos diferencia? Claro, Marita, solamente hay una cosa que nos diferencia, y eso es el ego. Yo de manera chistosa le digo a mis pacientes y a mis seguidores, que el ego es como ese chuki que nosotros tenemos en la mente, que nos hace regresar al miedo, y que nos hace perder la conciencia. Has visto la película de este muñequito que va persiguiendo a todos, y que agarrarlos a todos, acusillas, y demás. Todos tenemos ese chuki entre nosotros, ese ego, que nos hace tambalear un poquito, y dejarnos del desbalance, y quitarnos un poquito del centro, y quitarnos un poquito del amor. Eso es lo único que nos separa. Los ángeles no tienen ego. Son estos seres de luz, esos mensajeros amorosos, que al no tener ego, están en un estado de conciencia superior. Imagínate nada más, Maro y Leo, por un momento en tu vida. ¿Cómo vivirías si no tuvieras miedo? Si no tuvieras ego. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras eso. Así es la vida que los ángeles nos muestran. Con el amor, con el amor, y este, este ego que nos hablas, con ese amor, podemos trascender, y podemos alcanzar esta conciencia de la que estás hablando, elevar la conciencia, porque cuando dices elevar la conciencia, ¿cómo empezamos a practicar eso? Seres mortales, seres que, como tú bien decías, sabemos que la muerte es un castigo, nos enseñan a temerle la muerte, porque eso es la verdad, nos enseñan a temerle la muerte, nos enseñan a temerle muchas cosas. ¿Cuál es el consejo que nos das también, Alma, para empezar a tener esta conciencia elevada, y dejar de tener miedo de tantas cosas? Así es, Marito, fíjate nada más que los ángeles me han dicho que todos en esta tierra, en este planeta tierra, tenemos una primera misión. Tenemos una misión por misión de vida, lo que venimos a hacer en esta tierra, y tenemos una misión que todos compartimos, pero que algunos no la hacemos consciente, y tu primera misión en esta tierra es ser feliz. Literal, sé feliz, haz lo que te, haz lo que más amas, sé feliz, sé feliz con lo que tienes y con lo que no tienes. Bajemos dos rayitas a la queja, bajemos dos rayitas a miedo, y comencemos a vivir desde un estado de felicidad genuina. Desde ese estado de conciencia nosotros podemos empezar a aperturar el corazón. ¿Cómo nos portaríamos como humanidad, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todo lo que vivimos en este planeta, si nos ocupáramos de nuestra felicidad? ¿Te imaginas cómo sería este planeta, Maro, que todos estuviéramos vibrando en esta frecuencia? Sería hermoso, sería hermoso, por supuesto. Algo que no lo imaginamos, ¿no? O sea, finalmente, ahorita, en la actualidad, no lo, no lo podemos imaginar cómo sería en totalidad, pero sería, pues sería mágico, la verdad, ¿no? Más que otra cosa sería grandioso este tema de, de que todos viviéramos y estuviéramos en la misma frecuencia. Y fíjate algo, Leo, ahorita, como lo que estamos viviendo con este bicho y demás cosas, tenemos que elevar nuestra conciencia, es decir, comienza a comer más sano, comienza a divertirte, comienza a disfrutar, comienza a amar, son actividades súper sencillas, levántate en las mañanas y habla de manera positiva, sea amable con los demás, sea amable con las personas que están alrededor, con tu familia, escucha a tus hijos, abraza a tus padres, perdona a alguien que te haya lastimado, son simples acciones sencillas que nos ayudarán a regresar nuevamente al amor. Ahorita lo que estamos viviendo es un estado de conciencia, es un estado de crecimiento, cualquier crisis, como nosotros la llamamos, que pasamos en nuestra vida, tanto personal como mundial y demás, nos lleva a un estado de crecimiento, que esto que hoy está pasando en la humanidad, más que tenernos desde un estado de miedo, nos ayude a mejorar, a mejorar como personas, como seres humanos, como hermanos que somos, porque tanto Dios como los ángeles siempre me han enseñado que todos somos uno. Trabajemos desde ahí, desde el amor y comencemos a poner nuestro pequeño granito de arena, siendo amables, sonriendo, siendo más positivos, ayudando a los demás y empecemos a vibrar desde esa frecuencia para que muy pronto, acuérdate que la energía se atrae, y nosotros vibrando en esta frecuencia vamos a lograr salir muchísimo más rápido de esta frecuencia. Alma, es mucho el trabajo que tú tienes y es mucho el trabajo que tienes por delante, y hace rato mencionabas que son un equipo, tú tienes un equipo que te está ayudando, que bueno que lo tienes, por supuesto, la gente que también tenga estas capacidades, tú los ayudas a desarrollarlas y pueden ser parte de tu equipo. Fíjate nada más que, más que mi equipo yo lo llamo mi familia. He hecho una familia en mi página, todos somos una familia aunque trabajen o no trabajen sus habilidades psíquicas, todos somos una familia y mi manera de trascender, mi manera digo yo de manera coloquial, como de volverme inmortal, es transmitir mis conocimientos, sé que servirían los conocimientos si no podemos transmitirlos, el maestro Jesús me ha enseñado, que todo lo que me han enseñado mis maestros, tengo como el amor, la responsabilidad y la empatía de compartirlo a demás personas, entonces las personas que quieren aprender estos procesos, me gusta compartirles lo poco que sé, para que ellos mismos puedan seguir expandiendo la luz y abriendo camino. Oye, pero por ejemplo, hablas de enseñarles, pero hay personas que ya traen como ese don, o todos podemos, cualquiera puede, cómo identificar si puedo hacer lo mismo que tú, o cómo identificarme en ese, en ese aspecto. Fíjate Leo, que primero quiero compartirte esto y te lo digo de manera muy amorosa, nunca he tratado de utilizar la palabra don a nivel personal para alma, no existe esa palabra, porque creo que un don te hace especial, y yo no creo en especialismo, yo creo que todos somos iguales, entonces yo le llamo habilidades, entonces todos tenemos habilidades físicas, efectivamente, algunos las trabajamos y otros no elegimos trabajarlas, algunos nos va a costar un poquito más de trabajo por nuestro estado de conciencia y nuestra mentalidad, tampoco es que nosotros si dejamos un poquito al lado racional y empezamos a sentir la sutileza de la energía que hay a nuestro alrededor, pues vamos a empezar hasta desarrollar, en realidad todos los tenemos, todos tenemos estas habilidades, unos más abiertos que otros, pero siempre se puede trabajar, acuérdate que el amor lo puede todo, el amor es la fuerza más pobreza del mundo, y cuando tú quieres servir, no importa si tu habilidades de cocina, de habilidades psíquicas, si tu habilidades de hacer hojas, o de crear pinturas, no importa tu habilidad, siempre y cuando desde ese amor y esa aportación al mundo, y hablando de eso, las personas que tienen habilidades psíquicas, o que quieren trabajarlas, o que quieren destaparlas, pues yo estoy más que dispuesta a ayudarles en este proceso, me siento muy honrada cuando las personas me dicen, oye, me gustaría compartir contigo este proceso de crecimiento. Qué bonito, pues mi querido Leo, nos extendimos más de la cuenta. Padre, yo me voy tranquilo porque sé que hubo mucha gente que quedó tranquila con el mensaje, me quedo con el compromiso de la gente que quedó pendiente, les prometo que va a regresar Alma, ya lo dijo, ya lo comentó, pero mientras eso sucede, por favor, contáctenla, ya les dijo en dónde contactarla. Veo como que Leo, tú quieres ser el último, mi hermano, ¿quieres preguntar algo? ¿Tú? No, mira, más que, o sea, sí preguntar, pero por ambos, ¿no? O sea, porque nosotros sí estábamos platicando antes, vamos a preguntar fuera del aire y demás. Esa de Maro, un servidor, o sea, como, ¿qué nos, qué mensaje que nos da? No más que otra cosa, no sé si tú quieras contactar a alguien, Marito, o alguna persona, yo la verdad es que afortunadamente hasta el momento no tengo a nadie quien contactar, eso es algo que me llena mucho de alegría y demás. Digo, y si hay alguien que me quiera contactar, pues adelante, ¿no? Yo no tengo ningún problema, y también a Maro, no sé si él, si tú gustas, ahora sí que a consideración de Maro, pero el mensaje para, de Los Ángeles a nosotros sí, sí me gustaría bastante. Ok, Leo, primero me gustaría empezar contigo y decirte que tienes Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, y Arcángel Samuel contigo, y que la recomendación angelical que hoy tienes, me dicen Los Ángeles que no te desesperes tanto, que de repente eres medio enojón, me dicen como que abraces más, que tienes que expresar más tus emociones, que abraces más a tu familia, que te unas más a tu familia, que eres como que ese centro que los une, así que siempre, siempre seas como esa luz que une a tu familia, que los guía, que los zapapacha, y me dicen Los Ángeles, que estás como iniciando algunos proyectos personales, que te llevarán con mucho éxito, así que recibe hoy aparte de Tus Ángeles, vas por buen camino, mensajes de Tus Ángeles, y viene la compra de un carrito, es una camioneta o algo así, y ya nos invitarán a pasear. Oye, qué bueno que me dices, no, muchas gracias. A dar el volteón, como se dice, ahí está mi libro, paciencia, mi hermano. Paciencia, paciencia, está muy bien, me parece perfecto, ok. Muy bien. Y para ti, Marito, me gustaría compartirte un mensaje de Arcángel Miguel y de Arcángel Azrael, me dicen Los Ángeles, que estás como trabajando algunos cierres de relaciones personales, como que con personas que has dejado de vibrar últimamente, y que por alguna razón te estás como desapegando de ellos, y me dicen, hey, hazlo desde el amor, recuerda que todo lo que haces desde el amor te llevará a un estado de sanación, acuérdate de cerrar tus ciclos desde el amor y desde la gratitud, para iniciar como todas estas nuevas aperturas. Me dice también Arcángel Chamuel, que te diga que le abras tu corazón al amor en toda su expansión, que porque de repente por ahí alguien te anda diciendo que te dejes abrazar más, y que por favor repartas más besos, así que adelante mi maro, eh. Ok. Empezar a ser más amulloso con todos. Muy bien, mensaje recibido. Oye, pues padrísimo, padrísimo, Mita, nuevamente muchas gracias, la gente que queda pendiente, nos vamos a poner de acuerdo con con Alma para para la que regrese, y tiene que ser un jueves, tiene que ser un jueves porque así es el formato de nuestro programa, toda la gente que no nos conoce, somos una estación de radio, somos un programa de radio, Leo, un servidor, somos los sobrevivientes, síganos, tenemos muchas cosas padres, así como hoy estuvo con nosotros Alma, tenemos el lunes con famosos, siempre estamos entrevistando gente famosa, la de la redundancia, tenemos martes de de tecnología y de muchas cosas interesantes, tenemos los deportes, deportes, por supuesto, tenemos los miércoles de bienestar, estos jueves que son, eh, con este este tema, la verdad es que nunca lo habíamos tocado, eh, de Los Ángeles, qué padre que que lo hicimos con Alma, qué padre que sea Alma, la que ya sea la madrina de esta sección, si si ella va a aceptar estar con nosotros, padrísimo, y y y los viernes, mi querido Leo, los viernes son los únicos días que estamos a las nueve de la noche, todos los días a las ocho, y el viernes a las nueve, un viernes sí, un viernes no tenemos Bohemia, mañana nos toca Bohemia, con tres chicas que cantan padrísimo, no se lo pierdan, también Alma, pues es padre, este, como dices tú, ser feliz y de repente distraerse, y más de tanta cosa que seguimos viviendo, entonces, pues, conéctense también con nosotros los viernes que la van a pasar bastante bien, y, pues, ya saben, sigan, sigan a Alma, eh, a la gente que que no lo ha hecho, eh, vale mucho la pena estar ahí, porque también todos los días está enviando mensajes, yo me metí a su página, yo ya le di like, y y vi también por ahí que manejas algo de los números que vamos a tener mucho tiempo para practicar Alma más adelante, pero vi que manejas números, que decía ahí el uno, 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 el dos, 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 el tres, el tres. El tres, tres, tres. Exacto, y todo tiene un significado, pero este tenemos tanta información que nos vamos con calmita, ¿No? Sí, exacto, y es que qué bueno que mencionas eso de los números, porque una chica que estaba aquí. Sí. Estaba preguntando mucho, que tenía mucha coincidencia, no me acuerdo, Norma Esquinoi, por favor, quisiera saber la conciencia, la conciencia, porque siempre los números uno, 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 y tres, 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 la conciencia, no sé. Así es como estoy. Yo creo que se refiere a la dioscidencia, como yo le llamo. En realidad es que los ángeles, acuérdate que te hablan por medio de los números, imágenes, personas, señales, plumas, los ángeles tienen diferentes maneras de comunicarse con nosotros, y a veces se comunican por medio de los números, el número uno, 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 es un número superior, un número que te invita a conectar con la parte espiritual, y el número tres, 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 es donde los ángeles te dicen que siempre están cuidando de ti, que estás infinitamente y divinamente protegido, que ellos están guiando cada uno de tus pasos. Entonces, así es, los ángeles también se comunican por medio de la numerología. Hay que tener entonces más cuidado y atención con los números, mi querido Leo, porque ahí está también. Claro. Un mensaje interesante. Alma, que Dios te bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros, y mi querido Leo, pues te toca mandarnos a descansar, mi hermano. Oye, sí, no, agradecer a Alma, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, muchas bendiciones, un abrazo, un beso, y también a toda la gente que se conectó bastante, de verdad, abrazo enorme. Marito, muchísimas gracias por concretar esta entrevista, y gracias a todos aquellos que estuvieron esta noche con nosotros. Tengan excelente, excelente noche. En nombre de Leonardo de Olarte, mañana, Bohemia, aquí en Los Sobrevivientes, nueve de la noche, nos escuchamos y nos vemos también. Buena noche. Gracias, Alma. Gracias, chicos. Bye, bye. Adiós, Almita. Bye.